Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a otro programa donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos. El dirigente del país de Rumanía ha expresado que quiere ser el próximo secretario general de la OTAN, ya que el actual secretario llamado Stoltenberg se retira de su posición durante este año 2024. Esto para mí es algo controversial y posiblemente peligroso, ya que me parece que sería la primera vez que un jefe de Estado sería el líder de esa organización armada de defensa y por ende podría favorecer a su país Rumanía, que como sabemos la frontera entre Rumanía y Ucrania es un tramo de varias millas en la desembocadura del río Danubio y escombros o pedazos de drones y misiles disparados contra los muelles comerciales de Ucrania en el río Danubio. Han caído en suelo de Rumanía, donde alegadamente Rumanía optó por enviar misiles interceptores a esa región del río Danubio para proteger al país. Además de posiblemente utilizar la posición de secretario general de la OTAN, donde puede haber un conflicto de intereses, la pregunta que uno se tiene que hacer es cómo de forma eficiente puede ser dirigente de Rumanía y al mismo tiempo el secretario general de la OTAN, porque ambos trabajos son trabajos a tiempo completo y no son trabajos a tiempo parcial. En otras noticias, el jefe de política exterior de la Unión Europea acusa a Israel de estar utilizando la hambruna como un arma de guerra. Según sus palabras, lo que está ocurriendo en la franja de Gaza es una crisis humanitaria y no es un desastre natural, ni tampoco una inundación, ni un terremoto. Esta crisis, según él, ha sido creada por el hombre. En su mensaje menciona todos los bloqueos por tierra, por aire, por mar que ha establecido Israel para impedir que se puedan enviar ayudas humanitarias a la franja de Gaza, donde indica de que uno tiene que utilizar la misma vara y si condenamos a Rusia por sus actos en Ucrania, tenemos que usar la misma vara para acusar a Israel por sus actos en la franja de Gaza. Relacionado a lo anterior, hay senadores en los Estados Unidos que le están diciendo al presidente Biden que tiene que aplicar, que tiene que implementar el acta de asistencia foránea firmada en el año 1961, que dice lo siguiente, que se tiene que suspender toda ayuda militar a países que impidan o obstaculicen la entrega de ayuda humanitaria de los Estados Unidos a cualquier población en necesidad, donde también se informó por parte de las Naciones Unidas que en la franja de Gaza han muerto más niños que en todas las guerras de los últimos cuatro años. También se informó por parte de las Naciones Unidas que el personal que trabajaba en las oficinas de las Naciones Unidas en la franja de Gaza fueron arrestados, fueron interrogados y fueron torturados por el ejército de Israel. Además, se indicó durante el día del martes que representantes de las Naciones Unidas murieron en un bombardeo en la ciudad de Rafah cuando estaban distribuyendo ayuda humanitaria. Además, el senador Schumer de los Estados Unidos está exigiendo elecciones nuevas en Israel para remover a Benjamín Netanyahu. También se reportaron cuatro muertes adicionales en Cisordania, donde uno de ellos era un niño de 13 años de edad. Y ahora regresemos a la oficina para continuar con este recuento noticioso. Y ya estamos de regreso a mi pequeña oficina. Sigamos con esta charla. Durante el día de hoy, también las autoridades del Departamento de Salud de la Franja de Gaza informaron que 27 palestinos en la Franja de Gaza han muerto por hambre y de esos 27, 23 eran niños, mientras que Israel continúa bloqueando la ayuda humanitaria. También se informó durante el día de hoy de que por lo menos 29 palestinos murieron mientras estaban esperando por alimentos y ayudas humanitarias en dos localizaciones de la Franja de Gaza. Esta noticia fue publicada por el portal de Reuters. Durante esta semana, los que son miembros de la zona privada de este canal se enteraron de que el general Goldford de Israel ha sido llamado a rendir cuentas y explicar un mensaje no autorizado que añadió mientras estaba dando un discurso preparado y autorizado por el gobierno de Israel frente a miembros de la prensa. En resumen, el punto más importante del mensaje personal de este general es que el ejército se arriesga y se hace responsable por todas sus acciones en la Franja de Gaza y que los políticos y el gobierno de Israel tienen que ser igualmente responsables por las acciones del ejército de Israel donde el ejército está cumpliendo con su misión y con sus órdenes y que las seguirá cumpliendo hasta que se llegue a una victoria total sobre Hamas. En otras palabras, u otra interpretación que se le puede dar a las palabras de este general es que los miembros del gobierno de Israel tienen que ser tan responsables de las muertes de más de 31 mil palestinos donde entre ellos hay más de 10 mil niños al igual que lo es el ejército de Israel. Otra manera de verlo es que este general está diciendo que si él o sus soldados son acusados por crímenes contra la humanidad ante la Corte Internacional Penal también los políticos tienen que ser acusados en la Corte Internacional Penal porque son igualmente responsables de los actos del ejército de Israel muchos medios han suavizado el mensaje de este general diciendo que simplemente el general dijo que los líderes de Israel deben ser dignos de sus soldados El gobierno de Arabia Saudita volvió a indicar durante el día de hoy de que el único camino que conduce a la paz entre Israel y los palestinos es un estado palestino aunque Israel no lo quiera reconocer En noticias asociadas con la Franja de Gaza El navío que ven en la pantalla en estos momentos ya zarpó desde la costa este de los Estados Unidos rumbo a la Franja de Gaza con la misión de construir un muelle provisional para que lleguen ayudas humanitarias a los palestinos Este barco, debido a su diseño donde no está diseñado para cortar las olas que va a encontrar cruzando el océano Atlántico debido a que su proa es plana y su fondo también es plano se va a tardar más de un mes para poder cruzar el océano Atlántico y llegar a su destino final donde cuando llegue a las playas de la Franja de Gaza el tiempo de construcción del muelle temporal se va a extender unas semanas adicionales Así que como pueden ver esta no es la solución que se necesita para que los palestinos reciban las ayudas humanitarias de forma inmediata En total hay como 5 barcos en ruta a la Franja de Gaza Hay personas preocupadas de que estos barcos puedan sufrir un accidente cruzando el océano Atlántico porque son barcos costeros y no de alta mar Si ocurre un accidente en tránsito dicho accidente tendría un costo político para las aspiraciones del presidente Biden en su reelección En cuanto a la crisis Israel y Hezbollah se informó que durante el día del martes Israel condujo un ataque utilizando un dron que le quitó la vida a una persona de Hezbollah que transitaba en su vehículo y en otros ataques efectuados el martes perdieron la vida dos personas y nueve resultaron heridas en el noreste del Líbano También Israel efectuó ataques en la ciudad de Balbek La reacción de Hezbollah fue lanzar 100 cohetes a zonas en el norte de Israel donde no se ha indicado si producto de este ataque hubieron muertos o heridos en suelo de Israel Los esfuerzos de Europa para que cesen las hostilidades entre Israel y Hezbollah han fracasado pese a que el presidente Macron de Francia ha llegado a un acuerdo para reconstruir el puerto de la capital del Líbano que fue destruido por la enorme explosión causada por un almacén repleto de fertilizante Creo que todos recordamos esa inmensa explosión Cambiando de zona del mundo y viajando al país de Haití con el anuncio de la renuncia condicionada del dirigente de Haití El país de Kenya anunció que pone en suspenso el envío de mil policías hasta que se establezca un nuevo dirigente y un consejo para gobernar el país de Haití La expectativa o el compromiso que se hizo en CARICOM es que los miembros del consejo que van a gobernar ese país se iban a anunciar en las próximas 48 horas y que dicho consejo aparentemente va a seleccionar quién va a ser el nuevo primer ministro interino de Haití Mi opinión muy personal es que todo lo anterior me parece que es la fórmula del fracaso por lo que he podido leer la confusión y el miedo reina en la población de Haití con el anuncio de la renuncia del señor Ariel Henry El presidente Biden continúa ponderando el envío de haitianos a la base militar de Guantánamo para evitar así más migración a los Estados Unidos Viajando ahora a Europa En Lituania las agencias de ley y orden están investigando un ataque en contra del jefe de personal del señor Alexei Navalny el cual falleció en una prisión de Siberia hace unos días atrás El señor Leonid Volkov frente a su casa fue atacado con gas pimienta y un martillo El señor Volkov mano derecha de Alexei Navalny junto con la esposa de Alexei Navalny están impulsando protestas de los rusos durante las elecciones del nuevo presidente de Rusia Como saben en las noticias de última hora los miembros de la zona privada que son patrocinadores de este canal se enteraron de mis primeras palabras sobre el voto en la Cámara de Representantes fulminante para prohibir a TikTok dentro de los Estados Unidos Durante el día del miércoles un oficial del gobierno de China reaccionó al voto de la Cámara de Representantes En resumen, China está acusando a los Estados Unidos de ser un bullying El portavoz de China dijo de que los Estados Unidos no ha encontrado evidencia de cómo es que TikTok es una amenaza contra la seguridad nacional de los Estados Unidos y dice que siempre ha acosado a TikTok y estos son actos de bullying que obstaculizan las operaciones de los mercados y afecta la confianza de los inversionistas internacionales en China y eso es sabotaje al comercio internacional Por otro lado algunos dicen que esta medida se hizo como parte de un complot político contra el presidente Biden porque si firma la ley perderá muchos votos de la juventud estadounidense que le importa un pepino angolo la seguridad nacional de los Estados Unidos Pero hay que aclarar que al portavoz de China se le olvidó indicar Número uno de que TikTok está prohibido en China porque China no aprueba el contenido de TikTok porque lo considera una amenaza para su sociedad Número dos Se le olvidó mencionar que Facebook YouTube y Twitter están prohibidos en China porque se consideran que no son apropiados para su sociedad y que son un riesgo para la seguridad nacional de China pero exigen que su red de TikTok tiene que ser aceptada por todo el planeta y además las compañías que mencioné no pueden ser competencia para las redes sociales de China por ende están bloqueando la competencia internacional Número tres se olvidó mencionar las órdenes emitidas por el gobierno de China que todo negocio que sea parte de la comunidad comercial de China tiene que tener en todas sus oficinas un espacio para representantes del Partido Comunista de China que van a tener poderes de supervisión y de control sobre la empresa porque en China el Estado es codueño de todas las empresas Número cuatro no mencionó que el gobierno de China le solicitó a todos sus ciudadanos de que fueran espías para la nación y sobre las redes sociales ordenó que todo ciudadano tenía que informar de cualquier cosa que afectara el país de China o sea que China convirtió a todos sus ciudadanos donde quiera que estén en el planeta en espías de China Número cinco se le olvidó mencionar de que TikTok sería prohibido en los Estados Unidos solo si continúa siendo una compañía cuya matriz y dueño está en China así que si se separa por completo de la influencia de China y de cualquier control de China donde TikTok se convierte en una compañía foránea completamente independiente de China donde todas sus operaciones estarían fuera de territorio y control de China entonces puede seguir operando en los Estados Unidos dicho en otras palabras se tienen que cortar todos los tentáculos que tiene TikTok con China las cosas adicionales que debemos decir sobre este asunto son las siguientes Número seis todavía falta que el Senado apruebe la medida aprobada por la Cámara de Representantes y la medida tiene que llegar a Casablanca para ser firmada por el presidente Biden aparentemente la aprobación en la Cámara de Representantes representa una derrota para Donald Trump que había hecho expresiones en contra de su aprobación también representa una derrota relacionada a la influencia de Elon Musk que también se expresó en contra de esta medida pese a que su red social Twitter que hoy es X está prohibida en China además todavía no está claro qué impacto va a tener si se prohíbe TikTok en los Estados Unidos ya que tiene más de 150 millones de miembros y muchos de ellos deben ser personas que van a votar en las próximas elecciones y tenemos que estar conscientes que hay muchas personas que son TikTokers que viven de su canal en esa plataforma donde sus ingresos se verían grandemente afectados y por último ya que muchos países de Europa tienen la misma preocupación dichos países podrían seguir el ejemplo la decisión de los Estados Unidos de prohibir TikTok en sus respectivos países e imponer la misma condición que TikTok solamente puede permanecer si se separa por completo de todo el control de China antes de ir al próximo tema tenemos que recordar que TikTok está prohibido dentro de la propia nación de China que se queja condena y critica que la plataforma de TikTok de China sea censurada en otros países en otras noticias después de que por lo menos hubiese una posposición del cohete super heavy de Elon Musk se pudo realizar un lanzamiento exitoso donde su Starship pudo lograr establecer una órbita terrestre exitosamente la tercera prueba del cohete super heavy con el Starship se considera un gran éxito un éxito extraordinario donde el director de la NASA felicitó al grupo de SpaceX pese a que el lanzamiento no tuvo un final feliz ya que se perdió comunicación con la nave Starship en su regreso a la tierra en algún lugar sobre el mar Índico que es el mar que queda al sur del país de India aquellos que son viejitos como yo nos recordamos de todos los cohetes que perdió la NASA durante el desarrollo de su programa de cohetería mientras tanto en el país olvidado de Sudán las Naciones Unidas y los grupos de ayuda humanitaria que están en ese país indican que más o menos 230 mil niños y mujeres que están en cinta pueden morir de hambre en los próximos meses si no se envía ayuda internacional de forma inmediata pese a que es un país predominantemente musulmán las batallas entre los grupos rivales continúan durante el periodo del ramadán además se informó que el ejército del país o el ejército de Sudán recuperó el control de la estación de radio nacional y las oficinas centrales de televisión del gobierno de Sudán que habían sido capturadas por el grupo paramilitar conocido como las fuerzas de acción rápida sobre el incidente del cual hablamos hace unos días atrás en Nigeria donde un grupo armado secuestró más de 250 estudiantes y personal de una escuela en el norte de Nigeria la última información a este respecto es que los secuestradores están solicitando un pago de 620 mil dólares estadounidenses en cuanto al escenario de guerra en Ucrania continúan los bombardeos incesantes por parte de las fuerzas armadas de Rusia y lo único diferente que ha sucedido durante estos días es el envío de 300 millones de dólares en ayudas para Ucrania por parte de los Estados Unidos hay que hacer notar que cumplido dos años desde que comenzó la operación especial militar de Putin en Ucrania que no es otra cosa que una invasión armada y una ocupación ilegal basada en mentiras y en propaganda rusa en Ucrania no hemos visto multitudinarias protestas exigiéndole a Zelensky que levante la bandera blanca como lo solicitó el Papa Francisco por el contrario los cánticos de los ucranianos siguen siendo do not surrender oponiéndose a una rendición la otra noticia que no es nueva que es más de lo mismo son las palabras del presidente Vladimir Putin que se pasa diciendo que él nunca ha amenazado con el armamento nuclear de Rusia pero como siempre en la más reciente entrevista volvió a mencionar de que Rusia tiene el mejor y más avanzado armamento nuclear del planeta y que lo va a utilizar si la soberanía o la independencia de Rusia es amenazada o si se le va a hacer daño a su soberanía y a su independencia esas palabras siempre han formado parte de la operación psicológica de Vladimir Putin para aterrorizar al occidente ya no dice que si Rusia es atacada utilizará las armas atómicas rusas ahora viene con el cuento si Rusia es amenazada en Corea del Norte durante estos días Kim Jong Un ordenó unos ejercicios militares de artillería como respuesta a los ejercicios militares que está conduciendo Estados Unidos con Corea del Sur pero algo que ha llamado mucho la atención es que en el más reciente ejercicio militar supervisado personalmente por Kim Jong Un se distribuyeron visuales de un nuevo tanque de guerra del ejército de Corea del Norte que es el que ven en la pantalla que tiene varios aspectos parecidos al tanque de guerra Abrams de los Estados Unidos sobre la situación en el Mar Rojo y el Golfo de Adén el día 13 de marzo salió un reportaje en un portal de marinos mercantes que entiendo que ha sido ignorado por completo por muchos servicios de noticias que indica que piratas alegadamente de Somalia abordaron y tomaron el control de un barco mercante de carga a Granel llamado el MB Abdula el 12 de marzo mientras transitaba cerca de las aguas de Somalia en el Océano Índico a 600 millas náuticas al este de la ciudad que conocemos como Mogadishu estos piratas han tomado a los 23 tripulantes como rehenes y están pidiendo una recompensa de 5 millones de dólares estadounidenses para liberar el barco mercante el barco es de bandera de Bangladesh y estaba navegando hacia el sur con destino a Mozambique se reporta que hay un barco de guerra que está siguiendo al Abdula así que pese a que en esa parte del mundo está la flota de la coalición enfrentándose a los hutíes están los navíos de lo que se conoce como la operación Atalanta para proteger los barcos mercantes de los piratas somalíes y pese a que también está un contingente de navíos de guerra de China de Rusia y de Irán conduciendo ejercicios de guerra en contra de la piratería marítima unos piratas en pequeñas lanchas lograron secuestrar este navío mercante y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas recuerde recomendar este canal y de compartir estos videos hágase miembro del canal y apriete la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video ayude a que este proyecto siga creciendo recuerde que me tiene que dar un like mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores del canal mediante los super sangs o haciéndose miembro de nuestra zona privada y nos vemos en el próximo análisis noticioso hasta mañana hasta mañana Gracias.